Con la profesora Dora Lauro de Buratti hablamos de los cursos próximos a iniciarse en el Instituto Superior Nuevo Siglo. Sí, en realidad ya arrancamos. Lo que vamos a empezar la primera semana de abril es con el nuevo grupo de los primeros años. ¿Con qué propuesta educativa? Mira, seguimos con nuestras carreras de administración, de marketing, de relaciones humanas y públicas, comunicación gráfica y audiovisual, diseño y producción de indumentaria. Esas son nuestras propuestas por el momento, además de cursos que pensamos implementar a lo largo del ciclo lectivo. Tecnicaturas que pueden articularse con universidades. Exactamente. Tenemos en este momento tres universidades que nos permiten la articulación de nuestras tecnicaturas. Ellas son, como siempre, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín y la que se agregó el año pasado, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, de la cual nosotros nos hemos constituido en unidad de formación académica. ¿Les quedan cupos disponibles para alguna carrera? Quedan cupos, muy pocos, porque nuestra modalidad es muy práctica, entonces trabajamos con grupos reducidos de alumnos, pero algunos vacantes todavía. ¿Hay carreras con modalidad presencial y con modalidad semipresencial? Exactamente. Esto es para facilitar a aquellos interesados en obtener títulos superiores que, por razones de tiempo o de distancia, no pueden venir todos los días a clase. Nuestra modalidad consiste en dictar todas las horas que pertenecen al plan de estudio en forma concentrada, en horarios y días en que la gente puede asistir a pesar de sus trabajos o de las distancias de su domicilia. ¿Algo más que quiera agregar, profesora? Que los esperamos acá en Bolívar 1323 para suministrarles toda la información para que nos conozcan y se interioricen acerca de nuestras propuestas educativas.